muy buenas chicos y chicas que tal estáis estamos aquí de nuevo en la botella y no es que me esté atacando algo raro si no es que darky ha decidido disfrazarse antes de tiempo muy buena darky que llegue a halloween chavales se ha equivocado no me dice no me vamos a celebrar yo te he disfrazado de halloween en verdad está disfrazado todo el año pero bueno que le vamos a hacer pobre vamos a ir al Nether a coger a que se cae el Darky mira vete a matar a tu prima la araña negra aquella de tu familia que llegue abajo y vamos al Nether a coger lo que necesitamos de cuarzo para acabar lo que el filillo de la casa me parece bien no es por nada pero la araña le estoy tirando fecha pero parece que está de bajo tierra o sea que no se me está cargando las texturas what the fuck pero tú dónde está disparando tío es que esa araña no es a la araña negra que estoy viendo ahí ya pero es que esa está de bajo tierra déjala ahí pobre pero yo lo estoy viendo tío yo todo lo que veo es nuestra mascota donde está aquí está ahora tarantela no me ha dejado hacer el golpe de gracia con la flecha tío vamos a coger cuarzo va venga de excursión al Nether esperas tú como muero de excursión llevo un pico que se va a romper a la de ya ya soy yo o se han multiplicado han follado como como loco los cerdos estos tíos y son 25 mil más ahora hola y así yo tu puta madre vale aquí tenemos cuarcitos y quieto ahí veo un montón de cuarcitos no te veo espérate no te veo no me ves no pero vale pues estoy viendo detrás del portal detrás del portal pero soy yo o los cerdos se han reproducido se han reproducido tío la puta que piara que hay aquí de machete de bichos aquí digas esto una piara una piara es una piara porque sea un cerdo primer cuarzo que pico se rompe pico pico roto no si yo tengo ahora 40 pico yo lo hago igual que los botones 40 en 40 220 tengo 25 de niveles de que no tengo ya para encantar una cuarzo nivel 30 si 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 no que cogiendo cuarzo se sube un de nivel que no veas eh joder que cheta este pico no tío que el pico es un poco de que pico llevas tío pues de piedra tío y parece un pico chetao pues es que la piedra del nether esta la nether bidi creo que se llamaba se pica super rápido tío ah si pero los cuarzo no cuarzo no cuarzo le cuesta que lagazo que lagazo da lag no hay lag no no sé tío pero de repente tiene el pico puesto y se me ha puesto un cuarzo en la mano y después de haber pico ah si si no el pico chile me queda más de la mitad un cambio de objeto instantáneo ellos deberían de poner como en el cube world tío que suban los bloques sin saltar me cago en la leche puta tengo unas ganas locas tío de empezar a pegar aquí a los cochinos ley de murphy tío no estoy no estoy vale si te pones en medio de mi te estoy picando o jajajajaja ley de murphy darky te pones no estornudar en todos días te pones a grabar estornudas yo estoy nudo ahora a uno que lo vea casi se me sale hasta los ojos tío a que no eres capaz de estornudar con colobos abiertos no es instintivo intenta un día estornudar con colobos abiertos serías demasiado raro no te pueden salir de los huecos vale tengo 7 bloques ya no te imaginas que estornudas y sale rodando un ojo no tío no es que no me has dejado uno quita quita que mal yuju tío intenta un día estornudar con objedor no le pasa este intento mira lo me lo ha de darky este lo intento mira mira el cerdo no lo ves lo intento jaja este lo he intentao y dice Yohy Yo quiero probarlo y míralo Lo he probado Lo he intentado Otra cosa es que le salen bien o no Vamos a seguir cogiendo De esto Bueno si ha habido mas parón Entre la serie Esta y Sobre todo en mi canal Es porque he encontrado trabajo También Felicidades de trabajo También he encontrado un unicornio Pero bueno Es mas fácil encontrar un unicornio que trabajo En serio Yo he encontrado las dos cosas Tengo suerte He estado haciendo las prácticas de trabajo Sigo haciéndolas Durante un mes y medio voy a estar muy ocupado Y bueno voy a tener un poco El canal desocupado Pero bueno Habra mas dinero para el jueguecillo Y historias varias Oh si tio Oh si Tu que dices Darki Pues si tio Tu vas a tener mas dinero para comprar huecos Y yo ahora voy a tener menos Jajaja Yo voy a tener menos ahora tio Pero bueno los pagos que tienes que hacer También son beneficios Tengo que gastar cuatro mil euros En unos papeles También son beneficios Darki Si pero Cuando Cuando tienes uno juntado un dolerito Siempre es bueno Siempre Siempre hay algo tio Si Si eso si es verdad Cuando consigue ahorrar una chispilla ya Siempre hay algo que Tu te has metido ya en el No he bajado para abajo Por detras de esto he bajado He hecho como una bajada y he bajado Espérate yo voy a bajar para arriba A ver si Y sabes que me paso En el terraria se puede Pues sabes lo que me paso Darki Te chocaste con el suelo No se me salieron tambien los ojos Escuchame en el terraria se puede Se puede bajar para arriba y subir para abajo Y como se hace eso Con la posi mas A ver si What the fuck Cochinillo Mira Darki Los cochinillos pequeños si que han estornudado fuerte Si 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 Con los ojos abiertos Y el ruido que hace el hijo puto tio Este si que ha estornudado fuerte con los ojos abiertos eh Porque no tiene ninguno Anda a ver anda a ver Anda a ver que te va que va Que te va que va que va Que te va que va Que te escuche esto del estornudo que lo intenta un dia Que si y dejalo en los comentarios a ver que ha pasado Exactamente darle a los comentarios Dice mira a mi es estornudo con los ojos abiertos Y mira me ha pasado esto Se comenta se rumorea que si mientras estas capturando un pokemon eh Y Y estornudado con los ojos abiertos Eh Se presenta el profesor Wack y te regala uno de verdad What the fuck Si 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 Se comenta se rumorea eh Son de leyenda urbana pero que Habría que intentarlo un dia Quien es el profesor Wack Cuando el fuck es el profesor que te da los pokemon iniciales Tio No es por nada pero se me va a gastar pico tío Y te Y te digo What the fuck A mi tambien me decían eso del pico de hablar Pero tambien se me ha acabado Jajajajaja Jajajajaja Un esta y dos Un esta o no esta Eh un no esta Un no esta no Jajajajaja Ya come pan tio que tengo mas hambre que el perro de un ciego Tiene mas hambre que el perro de Stephen Hawking Ah no es pan es Es patata cocina Es Darkie Tiene mas hambre que el perro de Stephen Hawking Jaja no me digas que no sabe quien es Stephen Hawking Stephen Hawking si pero no te quiere el perro Pues uno que tiene mucho hambre Porque si depende de Stephen Hawking darle de comer Jajajajajaja Me voy contigo Un esqueleto quemándose Mira aquel esqueleto Mira el esqueleto por encima de la botella Flipa chaval el esqueleto encima de la botella Mira mi puta, ahora está ardiendo Ah, pringao Te vas a quemar chaval, te vas a quemar Que ha dejado de quemarse solo Está muerto Crema solar, no, es que ha muerto No, no, si está vivo No, ha muerto Hay aquí uno vivo, que se ha dejado de quemar tío Mira y me ha dado en el aire Hijo de puta Ha muerto, ha muerto Ahora sí No te veo todavía Darky Estoy en la casa En la boca la botella Habrá que bajar a matar a estos Arañitas Pues me acabo más o menos ya De hacer el borde de la casa, ¿no? ¿Qué estás haciendo Darky? ¿A qué estás metiendo el cuarzo en el horno? No, lo estoy crafteando Lo sacando en los bloques Ah, vale, vale Pero si se lo puedes hacer sin una mesa crafteo ¿Ah, sí? Claro ¡Este, tío! ¡Ey! ¡Me cago en la leche! ¡Yepale! Vale, listo Y prácticamente Listo Con lo que hagas tú Lo dejamos en... 16 bloques ¿Solo? Sí, tío Pues mira Lo mismo que yo ¡Hala! ¡Pues este cico! ¡Hala! ¡Qué chulo, ¿no? Y ahora, pues vamos a... ¿Y ahora qué hacemos con este bloque, tío? Toma Pa' ti Toma Tienes los bloques ¿En serio? ¿Quieres? ¿En serio? ¿Qué haces, tío? Te quedas jabao ahí mirando ¡Coger los bloques, tío! ¿En serio? ¡Coger los bloques! ¡Coger los bloques! ¡Madrecito capucho! ¡Ay, o más! Venga, que corta mucha madera Que tenemos que hacer esto ¡Uff! Corta madera ahora, tío No, no, no Eso es lo que vamos a hacer Vamos a hacer losas Que hayáis ya hechas Y tardamos menos en colocarlas Porque sale más a cuenta Hacer losas que bloques ¿Dónde están las losas, tío? O sea, cógete las losillas Que hay ahí Y ponlo de cara arriba ¿Vale? Si no hay losas hechas, tío Así hay Losas De cara arriba ¿Qué coño, tío? Pasa ahí, hostia ¿Qué coño hay cara arriba, tío? ¿Eh? Sí, ¿no? En la parte de arriba, tío Por lo que estoy haciendo, tío Sí, 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 sí Muy bien, Darkito, muy bien ¡Olé, chaval! Veo lo que te explico a veces Te lo, te enteras Ey, Macarena Darki, deja Deja este hueco igual Mira, salga de uno para abajo, tío Me cago en su puta madre Deja Deja este hueco aquí libre, ¿vale? Que vamos a hacer Skyda rollo Por un lado haremos Una bajada, ¿vale? Y por otro vamos a hacer Me cago en tu puta madre ¿Por qué te pones por debajo? Ah, chaval Vamos a poner Skyda Otra, ahora otra Me cago en su puta calavera, tío Ey, pero ¿por qué se ha puesto esa sola? Mira, se pone debajo, tío ¿Qué coño pasa aquí? Sí, da como lagazos, tío Y se ponen las dos Pero yo pongo una Ey, ey, que se me ha puesto una de cara abajo Mira De cara abajo, tío, otra vez ¿De cara abajo? Quedate en tu sitio, hombre Mira, voy a hacer una cosa más mejor, tío ¿Más mejor? No sube, tío ¡Súbete! Eres un mamarracho Mamarracho A ver, Tommy, tío Toma que me está troleando las lozas estas, eh No, pero no nos va a llegar, eh, yo creo Yo creo que vamos a tener que hacer Para lo que nos llega Más ¿De cuántos pisos me flipé yo diciendo esto? Tres pisos, dices Bueno, tres pisos que no hace falta que tenga Techo el tercer piso O sea, que podemos hacer una terracita, ¿sabes? En el tercer piso Sí, para tomar un tintito de verano Yo soy una barbacoa Ahí venga, sofá Sofá Y sofá Alá, se me acaban los bloques Alá Mira, si hay más madera ahí Que... Me cago Me cago Me cago Tierra ahí Tierra ahí, vamos Tierra, tierra Coño, perdón Me voy a hacer una chilla, tío Porque... Me veo sin... Sin madera, tío Joder, tío A coger madera ¿Sabes lo que te digo, no? Sí Lo siento, árbol chetado Pero te toca morir No, no No te voy a morir porque... ¿En serio? O sea, es que... Es que... Cuando se ponen las dos, tío Qué puñetazo Es que esto pasa a partir de la 1.6 En la 1.5 no pasaba O sea, y en anteriores No pasaba esto, tío No se quedaba tan pillado Hay un zombi que me quiere escupir, Tommy Dele algo Macarena ¿Escupir? Está haciendo... Está haciendo así Está preparando el cargajo ¿Ah, sí? Pues buenos pulmones Vente pa'cá, vente pa'cá Escúchalo, escúchalo, ven Buenos pulmones no tiene, eh Vente pa'cá y escúchalo Azahín 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 es de... Nada más que le hace falta hacer... ¡Pu! Mira el Darky, mira el Darky Qué pose tiene Mira, ya, ya ¡Oh, puta! Ahí yo más Ahí yo más El cargado de los viejos Darky Cierra la boca que tendrás moscas Mira el olivo de puta zombie, tío Parece que está preparando un cargado Olivo de puta Darky, cierra la boca que tendrás moscas Parkour Ahí está No tengo más madera Vale, me hace que dije que le iba a hacer Y no la hice ¿Qué? La... La mesa de soporte para brebajas, tío Lo de los... Eso es lo que te digo, ¿no? No Coño, lo de las pociones y todo eso Vale, lo tengo hecho de aquí O sea que lo dejo listo Voy a mirarme la... Mientras tú haces la madera ¿Vale? Rosetas Me voy a mirar lo que tenemos puesto Y lo que tenemos puesto A ver si me digo Hostia, pues me he dejado esto O me he dejado otro, ¿sabes? Eh... Tommy, ¿cómo se hacen las lozas, tío? Eh... Tres en línea Cofre oculto No lo sé si lo tenemos hecho Cofre oculto creo que nos falta uno, ¿eh? Uno, dos, sí Arcilla La brújula Mesa de encantamiento, ¿vale? Mesa de alquimia está hecha Vale Encuentro la piedra, sí Eh... Consigue una cabeza de escritor neder, no El barco de chaquete, sí Encuentro el carbón, sí Flecha, 64, sí, ¿verdad? Sí Encuentro el alma, sí Todo grado, tío Eh... La caña de pescar Piedra Vida abandonada Cofre especial Obsidiana Falta las de la puerta de hierro Acto la armadura La ganaja de pollo La ganaja de pollo La ganaja de pollo ¡Eh! Pollo Ha caído, ¿eh? Ha caído algo, pero no se han caído Encuentro los spawners de pollos Está ya puesto Lo que se ha encontrado O sea que ya está Falta matar los creepers Matar algo con el hacha de madera También falta ahí Eh... Construye algo con redstone ¿Vale? Construye la casa con arcilla endurecida No lo hemos hecho aún Con ladrillos del nether Podríamos hacerlo ya Construye la casa con ladrillos De piedra Está Construye el lana No Construye la casa con ladrillos Que también deberíamos hacer lo mismo ya Estatua no sé si lo haremos Cabaña en el árbol Casa con tres pisos Horno automático La torre y la granja ¿Vale? Y... Listo Porque esto ya creo que Falta solo Cultivo de... Ah... Manzana de oro ETC 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 Ok Si le metemos caña En cuatro o cinco capítulos Estamos listos Bueno, eh Deberíamos meterle demasiado caña Y no... Yo no estaría dando Deberíamos jugar bastante Fuera de cámara, eh Porque para conseguir Todos los libros Y todo eso Pocito, eh Viene a mi pedazo de árbol De cuatro tronco, tío Ese va a estar chulo Es guapísimo, eh El chetal lo quitamos ¿O no? Pero esto está chulo, eh De cuatro troncos, eh Espera, loquito Ahora planto cuatro más Ya está No es de cuatro Es de tres, tío No ha nacido uno No ha nacido uno Pero haberlo dejado capullo No iba a hacer encima de eso El esto Lo plantó Hay aquí uno chetado, chaval Hay aquí uno chetado, Darky Voy, voy, voy Hay uno chetado Tranquilo que lo vuelvo a plantar, tío Y tiene que salir chetado No, pero hay uno chetado ya, eh Hache puta, hombre ¿Dónde están los saplings, tío? Plantéis saplings, mira Me ha caído uno del cielo Dame un sapling, dame un sapling Que lo quiero replantar No, no, no No, 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 no No, no, no Mira, ya me lo ha dado ¿Dónde está el chetado, tío? ¿Este? Detrás mío Claro, este chetado Coño, ya no ha sido este Si lo acabo de plantar Y pues mira, se ha chetado Y otro chetado ahí, ¿no? Hombre, aquel es mucho más grande, creo yo, eh Pero este no está mal, eh Este no está mal de chetado, eh No, me tiene que salir el que yo quiero, Tommy Hasta que no salga el que yo quiero, no Coño, pues ya está bien el chetado Bueno, el chetado, el chetado no es, pero bueno Tú deja que salga el chetado de cuatro Verá tú que guapa Darkie, escúchame Esto que has hecho aquí no sale el chetado, eh No es, este brote no es como Como el de la selva, eh Que sale el árbol ese gigante Bueno, yo tengo fe, tío No, no, no va a salir Tengo fe No es que tenga fe O sale o no sale Tengo fe en que va a salir Bueno, ya está Serio, Tommy Tengo mucha fe Quillo, ¿esto tiene más madera, sí? Ah, tomás por c*** araña, tío De aquí abajo Un montón de hoja para esto Ea Mardita araña, tío A ver, ¿cuánta madera hace falta? Yo tengo aquí ya madera, mucha madera Estoy escuchando un herano, coñón Ven por saco Estoy escuchando un herano, coñón Necesitamos madera a punto pala Para construir las casas Vale, tengo 62 Primero lo hago cuadritos, ¿no? ¿Cuadritos? Tengo tres está ahí pico Cuatro está Y ahora, en línea de tres, ¿no? Están en seis Vale Un está aquí Otro está aquí Ahora, hasta acá Vale, pues ya está Hecha eso también ¿Vale, tío? ¿O quieres más? ¿De qué? Cablones Sobra Tú cuando hago Hago a lo grande Ya, ya, ya Tú empeño a lo grande, ¿no? No, cuando hago hago lo grande Toma Tío, esa también, anda Que vayas construyendo también Haz algo, tío Que no hace nada en toda la puta serie, tío No, de verdad, ¿eh? Es que no hago ni un huevo No es nada, tío Ya que has encontrado un curro Ya has pasado de todo, tío Ya estamos, ya estamos Todos los cojones Me dejaste que me ahogaras, tío Pasaste por encima Te partiste el culo ¿Qué haces? Te partiste el culo de risa Y yo ahogándome como un desgraciado What the fuck He puesto Me voy Y de golpe porazo Miro para atrás otra vez Y el bloque ha hecho Hace por abajo Plac Vale, ¿y esto para qué? ¿Pasar las escaleritas? No, eso es para caer desde arriba a abajo Y la escalerita ¿Por dónde subimos, tío? Por aquí mismo ¿Veamos a ir? Ya Venga La escalera Anda, la escalera Ya Ya La quiero ya puesta Ahí está Ahí está, tío Ahí está Bueno, y ahora ¿Ve? ¿Y ahora aquí? Hago así Mira, que tiene el piso abajo Me lleva al piso abajo ¿No? Vale o no vale ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Aaah! Pues nada, chicos y chicas Nos despedimos aquí Con el capullo disfrazado de Darkie Espera, espera, espera Que voy, que voy ¿Toby, dónde estás? Estoy aquí Fírmame desde abajo Fírmame Fírmame ¿Cómo lo quieres? La profesional La firma profesional La de todos los públicos ¡Tírate al lado! ¡Vámonos! Ahora Me... Tírate, tírate Que te veo debajo del agua ¡Planchazo! Pues nada, chicos y chicas Nos vemos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Halloween, Halloween Hasta luego Halloween de qué? Para la semana que viene Por la otra ¡Halloween! ¡Ahhh! ¡Halloween! ¡Halloween!